Live, 97 minutos. Ya está Rey en nuestros estudios. Rey, bienvenido. Fuerte ese aplauso. ¿Cómo estás? Nos vamos a encontrar como por cuarta vez. Sí, no, es verdad. Justo estábamos hablando antes de arrancar la nota que hablamos mucho en pandemia nosotros. Mucho, mucho. Mucho vivo de Instagram, mucha nota por Zoom. Y es la primera vez que hacemos nota presencial. Después de dos años. Muy valiosa, muy valiosa. Por fin. ¿Cómo estás? ¿Estás tranquilos? Bien, muy bien. Muy contenta de que estés acá en la radio. Bueno, obviamente estamos muy manijas por el show que se viene para el 16 de noviembre. Teatro Ópera. Falta re poquito. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo lo venís preparando emocionalmente hablando? Y la verdad que por lo general yo suelo ser muy tranquilo con los procesos así como importantes. Porque siento que esa es la clave, ¿viste? Como para que todo salga bien. No atropellarse, no volverse loco. Tengo un equipo sólido. Estoy tocando todos los fines de semana. Estoy haciendo cinco shows por fin de semana. O sea que ya el show lo tengo de taquito, ¿entendés? O sea, lo único que falta es que llegue el día, que esté la gente, que esté yo y que conectemos. Pero re feliz. Van a haber invitados como siempre. Van a haber unas sorpresitas con instrumentos. Así que nada, re contentos. Así que 16 de noviembre, Teatro Ópera. Están todos invitados. Si quieren cantar un poquito del disco, también vamos a cantar todo el disco entero. Que por ahí yo en los boliches canto mis temas, por ahí los más conocidos. Claro. Pero no canto los temas del disco, por ejemplo. En cambio, la gente que quiere ver el show de Ray con el disco de Ray sin entero y con el catálogo nuevo, con los que van a salir ahora, ese día tienen que ir. Excelente. ¿Va a haber banda completa o algunos temas con pista, otros temas con banda? ¿Eso cómo lo manejás? Claro. No, voy a hacer un surtido. Así no va a ser todo, todo, todo banda. Bien. Voy a hacer tipo un mix ahí entre instrumentos y pistas. Perfecto. Pero lo voy a agregar. O sea, es algo que nunca había hecho. Así que es el momento indicado. Y cómo, porque por ejemplo, vos cuando vas a tocar un boliche, ahí no se lleva la banda porque capaz no se metes tres boliches en una noche y es como medio un bardo llevar a todos, ¿no? Hay gente que lo hace. Sí. Tipo, no sé, Pablito Lescano te hace seis bailes en una noche y te lleva a banda. Y te lleva a toda la banda. A todos los boliches. Yo no llevo banda porque no tengo. Claro. Simplemente por eso, porque no, porque simplemente. Ah, o sea, la banda con la que salís ahora es como nueva. Por primera vez. Por primera vez. Y cómo la fuiste construyendo, fuiste buscando al equipo. En realidad no es, ya te digo, no es una banda, una banda en conjunto de un montón de instrumentos, sino que son instrumentos puntuales, ¿entendés? Bien. En un momento un piano, en un momento. Ah, ok, ok, perfecto. Es como más esa performance, más relajado. No están banda todos los instrumentos. Claro. Pero en el boliche yo toco con pista y tengo muchas ganas de ya empezar a meter banda porque también mis temas ahora están re cumbier o como que re pinta, ¿entendés? Sí. Y en ese pianito, tuturrito. Imagínate. O por ahí arrancar a tocar yo. Quiero empezar a llevar el piano yo y tocar tuturrito con el piano. No sé, decirle a la gente, ¿Quién iba a ser tú? Con el piano. Claro. Y que lo canten ellos, ¿entendés? Ahí se escucha de fondo ese pianito mágico. Ahí va, ese mismo, ese mismito que está sonando ahí. Claro, porque vamos a hablar de tuturrito, obviamente, que es una de las canciones más escuchadas en este año, una de las canciones favoritas. Vos la empezaste así, con poner tranqui, con el piano. Claro, claro. Yo toco el piano de chiquito, de oído. Nunca estudié, no sé notas, no sé leer pentagrama, nada. Por ahí le buscabas una canción que te gustaba y la buscabas, capaz la no. Yo arranqué porque de repente, ¿viste el retutu? Sí. Ahora has ganado el retutu. O de esa época. Tipo la Champions League. La Champions, Nene Malo, el retutu. O amigos con derechos de Nene Malo tiene justo un pianito. Ese flow. Entonces yo agarraba y me descargaba en la compu. El virtual piano, que es un pianito que cualquier persona que no tiene un piano en su casa se lo puede descargar. Virtual piano, te lo descargas y tocas con las teclas. Claro. Desde la W hasta el puntito son todas las teclas. Excelente. Entonces de repente yo me descargaba, no sé, el virtual piano y me aprendía una canción. Me miraba el tutorial y después, una vez que me compré mi primer piano, era replicar lo que hacía en la compu, pero realmente, ¿entendés? No, muy zarpado. Y arranqué a tocar, tocar. Y bueno, un día estaba ahí en casa, terminé de cenar y dije, bueno, yo me voy a tocar el piano un rato. Me fui a la habitación a tocar el piano y yo flash, ¿entendés? Me arranco a tocar nota, por ahí me pongo a hacer un cover de alguien, por ahí de repente arranco a sacar una canción de cero, por ahí hago cinco notas y canto una canción X arriba. Y saqué tres notas y dije, che, están buenas. Y con el piano mismo hice el, ¿quién iba a saber? Lo hice con el piano. El tipo dice, hice todo eso, lo dejé grabado en el borrador. Yo tengo un borrador que se llama Borrador Rey, que para el que no... Y ahí van todas. Y ahí tipo meto todo, letras, proyectos. Y de repente, bueno, pongo a grabar el audio, me guardo el audio del teclado en el borrador. Sí. Y digo, esto está muy bueno. Entonces, al pin, 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 a eso le pongo letra. Digo, ¿quién es? Lo empecé a tararear hasta que cada vez que lo vas haciendo más y más y más, le vas agregando una palabra, una palabra, una palabra. Claro. Hasta que quedó, ¿quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami, me dejaste tan solo. Y después hice el estribillo, pum, me lo guardo. Pasa un mes, lo conozco al calle y le digo, che, amigo, nos vamos a juntar, no sé qué, me invita a su casa. Ah, yo pensé que si así conocían así un montón. O sea, lo tenías como, bueno, los temas que él había sacado, todo, pero no lo habían conocido, personalmente no se tenían. No, cero. Y de repente Leo, mi manager, arranca a ser manager de calle. Y ahí se unió el universo y dijeron, bueno, esto tiene que pasar. USA Sons se unió ahí y me dice, calle, caete a casa a arranchar. Caigo con una picada y con un fernet, pum, a la casa. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo está? Nos conocimos, estaba el hijo ahí, hablamos un poco. Ese día no había productor nada, llamamos a Sekin, a un productor, a un artista también. Viene, grabamos un tema, pero nada que ver, no era Tuturrito, es otro tema que no salió. Que quizás sale en algún momento. Que puede ser que salga. Bien. Puede ser que salga. Grabamos ese tema y dijimos, bueno, era más que nada como un, viste la época de los remis guachiturros. Sí. Dijimos, bueno, hagamos uno, pero nosotros con nuestras voces. Remis guachiturros te referís a la época tipo. Que agarraban todas las acapelas de un montón de artistas y los unían, por ejemplo, y se toca como psiquiátrica loca, este movimiento para que, bueno, desde toda esa época. Bien. Bueno, hicimos uno, pero nosotros con nuestras voces. Y dijimos, bueno, ahora hagamos una canción, ¿entendés? Nuestra, propia. Bueno, vuelvo la siguiente vez y antes de ir le digo, che, amigo, mira, tengo esto. Le mando el audio, le mando el video, le digo, tengo esta canción que me compuse con el piano. Si te gusta, la podemos hacer cumbia. Amigo, me mandó un audio. Yo tengo un TikTok donde mostré el proceso de cómo creé. Sí, lo vi, lo vi. Está muy bueno, le recomendamos a la gente que lo vean. Y exactamente eso me dijo Gocalle. Amigo, está muy bueno, amigo, es muy bueno. Es muy bueno, me decía. Porque además te lleva tanto a, bueno, que es una época que con la que nos recriamos todos. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 25. Bueno, claro, yo también, acá también. Es muy de la Champions League, de esa época. Nene mal. Néstor en bloque, la liga. Sí. El original. ¿Fue una búsqueda eso? ¿Fue como querer hacer eso? ¿O te salió como de repente te brotó solo? No, mira, yo a todos le digo lo mismo, que nunca en mi cabeza dije, yo quiero que vuelva la cumbia, por ejemplo. Nunca pasó eso. Que de hecho también, la cumbia no se fue nunca. No, no. Pero digo, como que yo nunca dije, yo voy a hacer el, por ejemplo, el artista de la escena urbana actual que haga el cumbia más retro. Nunca dije eso. De repente, yo escucho mucho. Yo voy en el auto y por ahí no voy escuchando un tema de trap. O sí, pero de repente también te voy escuchando un La Liga, el perro. Te escapas de mis brazos. Sí. Ese tema, ¿entendés? Escucho mucho esa música, el original, Néstor en bloque. Entonces, como que de repente, en la cabeza te queda, ¿entendés? Claro, eso es lo que está en tu esencia y que en algún momento sale... Yo de chiquito escuchaba mucho. Me compraba los discos de La Liga. Mi mamá escuchaba Dalila, Gilda, La Nueva Luna. Entonces, yo tengo la cumbia en mi sangre, ¿entendés? Claro. Simplemente que nunca había encontrado como mi huequito para hacerla. Y cuando me siento a componer en el piano, siempre lo hago desde la cumbia yo, ¿viste? No es que hago música clásica o hago reggaetón o hago otro... Yo me siento en el piano y cuando me siento en el piano toco como cumbia. Hago tun, 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 ¿entendés? Ese es el tipo de tocada que yo hago en el piano. Entonces, cuando me senté en el piano, salió esa composición también. Toqué como cumbia y canté como cumbia, ¿entendés? Entonces, de repente, nada, se cuadró tu turrito. Y cuando lo llevamos al estudio, tipo, fue, ok, esto es bien cumbia, lo mío. Es excelente. ¿Vos sabés que yo vi una entrevista que le hicieron a Danilo Montana, que es productor de la canción? Sí. Que él contó como que Callejero tenía, como no le quería poner mucho a la voz. Quería como que sea más simple. Sí. Y voz capaz era otra cosa. Y hubo como un cambio a último momento. Una vez, o sea, ¿cómo fue que le incorporaron a Danilo a toda la prueba del tema? Básicamente, Dani fue siempre mi productor. Siempre fue tu productor, entonces. Entonces, como que yo siempre para estos proyectos, más que nada cumbieros, lo tengo muy en cuenta de él, porque él viene de la cumbia, ¿entendés? Claro. Entonces, más que él, no creo que encuentre a nadie que la tenga tan clara, ¿entendés? En mi círculo hablo. Entonces, nada, le digo, che, Dani, dámolo el Calle, que tengo este tema para hacer. Bueno, listo, se llevó el teclado, él, no sé qué, fuimos. Y Calle como que tenía una fórmula más simple, ¿viste? Nosotros veníamos como a hacer canciones un poquito más, con más cosas, ¿entendés? Y Calle era así un poco más simple. Entonces, de repente, cuando yo estaba en España, fui a grabar el video de Fernández con Queveo. Sí. Mientras yo estaba allá en España grabando el video, me llega la primer versión de Tuturrito, me manda Danilo. Y tenía, no sé, transiciones, tenía un par de como... Sí. ¿Viste? Cuando pasa un momento al otro. Y tenía otro final también. Tenía otro final. Un final que no salió al final. No, yo había agregado más barras. Y de repente dije, no, no, me parece que la canción era como la maqueta. Claro, como más simple la querías vos. Literalmente. No con tanta... No sé cómo se dice técnicamente hablando. Sin tantos instrumentos. Eso, sin tantos instrumentos. Menos es más, ¿entendés? Tipo, sin tantos instrumentos, sin tantos sonidos, sin tanta letra de más. ¿Qué es lo que hace que a la gente le guste tanto también, no? Claro, es la simpleza, ¿entendés? Claro. Entonces yo dije, en este proyecto yo creo que lo que va a priorizar va a ser que el tema no tenga más barras mías. Los cumbieros que hacían, hacían una intro, un estribillo, una parte que se repita, intro, una parte que se repita, intro. O sea, no hacían tanto verso, ¿viste? Ahora nosotros tenemos como la costumbre de hacer intro, estribillo, precoro, verso, un verso que dure, no sé, 20 segundos. Claro, o recién hablábamos de pintado la canción junto al Duco y ahí sí que los tres tienen una parte re distinta cada uno y todo es como muy diferente de una misma canción. Claro, y la cumbia es como más, la fórmula de la cumbia es, tenés una buena intro y un buen estribillo y ya está, ¿entendés? Por ejemplo, yo te digo esta del perro, te escapa de mis brazos, así como si nada. A vos se te queda eso, o sea, es todo lo que te acordás de esa canción, ¿entendés? Y en tu turrito el estribillo es también. Sí, y bueno, entonces, obviamente que la parte del calle también se te queda, pero digo, lo que yo quería aportar a esa canción era intro y coro, ¿entendés? Yo quería aportar eso y dije, bueno, esta vez lo voy a hacer bien cumbiero, como lo hace un cumbiero, ¿qué haría un cumbiero? Bueno, un cumbiero haría intro, coro y el verso del otro artista, perfecto. Y dije, Danilo, sacame el verso que hice yo después, sacale todos los soniditos que le agregaste, sacale la transición, sacale todo. Dejalo igual que la maqueta, pero mezclalo. Simplemente subirle el volumen, afinar, no sé, afinar todo, pero no le agregues más nada, ni le saqués más nada. Sí, tipo, como estaba en la primera versión. Como lo grabamos el día que lo creamos, así tiene que salir, le dije. Y Danilo me dijo, bueno mío, así vos decís. Y fue un éxito que, la verdad que, honestamente, no me esperaba que sea así. Claro, cuando hiciste la canción no fue como con intención de, bueno, voy a hacer un hit, y vale lo que pasa siempre. Es lo que pasa siempre. Nunca hay que hacer tampoco canciones para que se convierta en un hit. No, no, de hecho, yo no lo hago. Y recomiendo que no lo hagan. O sea, recomiendo que cuando hagas una canción sea porque tenés ganas de hacer una canción. Simplemente, porque te gusta la música y haces canciones. Es como vos, vos haces entrevista y no haces una entrevista a Ray porque querés que la entrevista de Ray se pegue. Bueno, pero si se pega mejor, ¿entendés? Ese mismo pensamiento. Claro, o sea, si pasa, obviamente está buenísimo. Yo le hago una entrevista a Ray, la voy a pasar piola, voy a dar todo lo mejor de mí. Y si encima, esa entrevista, hay un clip que se re pega, un éxito, ¿entendés? Claro. Somos nosotros. Ahora, yo lo mismo en las canciones. Voy al estudio y digo, hoy me quiero meter al estudio y hacer un temón. Y que con el productor nos caemos de risa y que fluya todo repiola y volvieron a mi casa en la camioneta escuchando el tema y decir, qué temón, ¿entendés? Claro. Y si encima lo saco y se pega, mejor, un éxito. Imagínate. No, porque encima, lo más lindo de hacer música es hacerla porque genuinamente la sentís y porque te gusta, porque sos músico. Porque sos músico. Y después todo es consecuencia de lo que se hizo. Exactamente. Es así. Claro, justo el otro día escuché una nota en la que decías que quizás mucha gente te escribe y te dice, che, Ray, estoy haciendo música y quiero que mi tema se pegue, ¿cómo hago? Y es como, si estás en búsqueda de eso, ya arrancamos mal. Arrancaste mal. Tenés que hacer música porque te gusta, porque te nace. Claro. Yo estaba, no sé, en un momento dejé la mecánica, cortaba el pelo y era mecánico. Creo que lo habremos hablado una vez. Sí, sí, sí. Y tipo, yo de repente, no sé, estaba en la habitación y ya no quería cortar el pelo, no quería ser más mecánico. Estaba de dos de la tarde a ocho de la noche escribiendo, escuchando beat, escribiendo, mirando videos de freestyle, escuchando artistas, viendo que me gustaba, que no, para dónde quería encarar. Y eso es porque lo amás, ¿entendés? Uno no está seis, ocho horas haciendo algo sin querer. No, obvio. Salvo que no te quede otra. Pero a mí no me daba plata la música, entonces, ¿por qué lo hacía? Porque lo amaba, ¿entendés? No es que yo estaba en mi habitación porque estar ocho horas me daba dinero, por ejemplo, o me daba fama. No, yo estaba ahí porque... No, además, fue la mejor decisión que tomaste, creo, porque fue meterle, fue la pandemia, de repente... Mal, fue mi entrenamiento. Fue tu entrenamiento, tal cual. Mi preparación, tipo, fue como decir, te encierro dos años en tu casa y, bueno, este es el momento donde vos vas a tener... Se pegó pinifarina, listo. Estás sonando por todos lados, pero ahora tenés la capacidad de hacerte de un equipo, de hacerte de canciones, de hacerte un catálogo, de tener una disquera, de saber para dónde querés encarar con tu música. Entonces, todos esos dos años a mí me dieron como un espacio para meter cositas en la mochila y salir, ¿entendés? Obvio. Así. Y, bueno, yo creo que hoy en día yo encontré mi identidad musical más que nunca. En Racing yo planté como mi bandera en decir, bueno, esto es lo que me gustan, los fierros, este es rey, de acá vengo yo, ¿entendés? Y de ahí en adelante yo dije, bueno, ok, ahora es el momento de encontrar más mi identidad musical sin ser reiterativo con los autos, ¿entendés? Porque ya sabemos que me gustan los autos, yo ya sé que me gustan, es un estilo de vida, pero yo no puedo cantarle siempre a los autos porque tampoco es lo que quiero. No, oye, quizás hay gente que... Porque también como me gustan los autos, me gusta el amor, me pongo triste, lloro, me río, me gusta la cumbia, me gusta el fernet, ¿entendés? Entonces como que le voy a cantar al total de rey, no solo al rey autos, ¿entendés? Rey no es nada más autos. No, bueno, pero fue como algo que sentiste, una etapa, un disco. Me encanta, sí. Que está buenísimo encima, rey, sí. Que lo volvería a hacer de otra forma por ahí. Pero nada, ahora yo siento que encontré mi identidad, que ya estoy como reencontrado, ya voy al estudio y ya sé a dónde tengo que ir, ya sé qué sentimiento tengo que recoger de adentro mío para sacar una canción, ¿entendés? Obvio. Por ahí antes era, ¿de qué hablo? Porque de los autos, del amor, ¿de qué hablo? Entonces ahora yo sé que voy al estudio y digo, ok, el sentimiento que yo quiero transmitir a la gente es de melancolía, de un amor, de una historia del pasado, quiero trasladarlos a antes, quiero que la gente escuche mis temas y no se flashe y diga, ay, qué loco, me siento muy identificado, ¿entendés? Es tipo eso, quiero, ¿entendés qué? ¿Y de eso te inspirás o siempre son cosas como que parten de historias personales, digamos? No, creo que el 95% es de cosas que me pasan a mí. Alguna que otra vez, obviamente, no sé, puede venir, no sé, como hizo Tiago, ¿entendés? Claro. Hizo una canción con la historia de su mamá, ¿entendés? Claro. Por ejemplo. De repente, si mi mamá viene y me cuenta algo y a mí me chocó, yo podría hacer una canción con eso. Pero, no, por lo general siempre lo hago como cosas que me pasan a mí, siempre. O sentimientos que yo tengo adentro que por ahí, no sé si me pasó, pero es algo que lo percibo, es algo que sé que está por pasar. Por ejemplo, Pininfarina era, el sentimiento de la canción básicamente es algo que a mí me estaba por pasar, ¿entendés? Tipo, si mañana pego, quizás lo hacemos en Pininfarina, ¿entendés? Habla de mañana, habla de lo que me estaba por venir, yo veía como algo. ¿Vos intuías que iba a pasar algo? Yo intuía que estaba pasando algo. No, y que además, bueno, ahora quiero que hablemos de cómo se suma Neopistea y el dúo que ya lo hemos hablado, pero la gente se renueva. ¿Intuías que algo iba a pasar con ese tema? Cuando la creé la primera, cuando creé Pininfarina. Sí, antes del remix. Yo sentía que en mi carrera, más que en el tema, en mi vida, en mi carrera, en la música, me estaba pasando algo. Yo ya no es que cantaba para cinco personas, ya hacía yo para 40 personas. No, ya tenías una cantidad de seguidores en Instagram también. Entonces yo tenía 2.000 y de repente ahí ya tenía 6.000. Entonces yo estaba creciendo, a mi medida, pero estaba creciendo, ¿entendés? Y como que de repente dije, bueno, este es el momento donde yo tengo que desembocar en una canción todo lo que siento. Tipo, toda la euforia que tengo, todas las ganas que tengo, lo arregué en Pininfarina. En Tuturrito también lo mismo, ¿entendés? Es tipo, ya como que es un desamor, como que, y lo mismo Pechito, ¿entendés? Como que son todas historias que... Pechito Partido, amo. No, Pechito Partido es tipo... Acá amamos Pechito Partido. Es todo lo que está bien, Pechito Partido. Es un temón, es un temón. Después le voy a traer remera, le voy a mandar remera. Obvio, estoy para salir con la remera de Pechito Partido para todos lados. Vos tan linda y él tan loro. No, y también, ¿viste? Son como todas historias que uno va pasando y cosas que uno siente que las vuelco a un papel, ¿entendés? Por ahí un escritor te hace un libro, yo te hago una canción. No, y además es súper lindo cuando quizás hay cosas que no las sabes cómo transmitir, capaz, o cómo decirlas, contarlas de una forma normal. Y siempre a través de una canción, a través de la música, es como... Nada, es lo más lindo que nos da la música. Así que aguante, aguante ustedes, aguanten las canciones. Gracias. Y ¿cómo venís viendo todo? Bueno, en estos dos años te pasó de todo, un montón de canciones, un montón de música. Ayer me enteré que con Pininfarina Remix fue la primera vez que el Duco dice esto es un palo para la historia. Él fue el primer palo para la historia. O sea, datazo, chicos, que yo no sabía. Son cosas, son detalles que viste de... Y hay algo muy lindo de tu amistad con el Duco, que lo contó él muchas veces, que en pandemia se retroalimentaron mucho entre ustedes. Vos quizás al conocerlo a él, que ya venía como, bueno, con más experiencia de estar en la industria, de sacar discos, de hacer shows, y vos con todo el hambre de salir y a querer comerte el mundo, y él en un momento capaz más para abajo. Mal. ¿Cómo nació esa amistad y cómo la ves ahora después de dos años que te invitó a todos los Estadios Vélez? Claro. Y cantaste en un Vélez y fue hermoso lo que pasó. Claro, no, no, me invitó al Vélez, me invitó a su Movistar Arena, o sea, él me tiene en cuenta... Es verdad, el Movistar Arena también. También, ¿entendés? Sí, 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 me acuerdo. Me hizo en cuenta siempre, no sé, hizo su disco, me invitó a Pintado con el Izzy, ¿entendés? O sea, que era uno de los temas como más... No, que es un temón encima. Sí, pero sin saber cómo iba a ser el tema, de repente es como, ok, él podría haber tenido su colaboración con el Izzy y me hizo parte a mí, ¿entendés? Y la gente estaba esperando un montón, un junte de Izzy y Duco por ahí en ese momento. Claro. Y el chabón, boom, vino y me dijo, Juli, veníamos a hacer un tema. Y lo mismo con Pini Farina, lo mismo con Vélez, lo mismo con que en Vélez, no sé, salí como primer invitado. Son como detalles que yo veo que él tiene un montón de gestos así. Claro, porque cantaron Pini Farina a los tres por primera vez en vivo. ¿Entendés? Claro, porque hasta que coincidían los tres, ¿cuándo iba a pasar? Nunca. Va, no pasaba más. No pasaba más. Y de repente nada, también al Movistar Arena. Y él siempre me dice cosas como que él me dice, yo te admiro musicalmente, pero te admiro más como persona. Claro. ¿Entendés? Como que yo te admiro más a vos como humanamente. Y yo lo revaloro. Por eso, no sé, lo traía en una entrevista que me hicieron. Eres lo más. Siempre, todos dicen que, todavía no vino acá a la radio, pero todos hablan de la generosidad que tiene con todos y eso se nota. Y nada, y bueno, en pandemia nos conocimos y literalmente era como, los dos nos dábamos algo, ¿entendés? Y te flasheó al principio, como llegabas a tu casa, no sé, primera vez que te juntaste ahí con el Duco. Era como, che, tipo, ¿qué me acaba de pasar? Yo imagínate que... Partió el tema, sin ahí, sin esperar nada a cambio, todo orgánico. No, era todo loco. Encima, en esa época yo estaba como, imagínate, ya había dejado de laburar, no estaba generando plata. Mi viejo preguntándose qué iba a hacer yo con mi futuro, ¿entendés? Es básicamente, y de repente le empiezo a contar, che, ¿viste Duco? Y bueno, me invitó a su casa ahora. No, hermoso. Che, ¿viste Duco? Y bueno, y Neo, se van a sumar a Pinifalina Remix. Y yo me iba, tipo, en esa época de pandemia, no se podía salir. Entonces yo agarraba y me hacía un permiso. ¿Viste que habían permisos para trabajar? Pero un permiso ahí medio trucho. Bueno, no pasa nada. Pero obviamente que lo cuento porque, bueno, yo creo que... Ya pasó y todo. Y es más, lo cuento y lo volvería a hacer. Imagínate. Y me lo he escuchado. El Duco te invita a la casa de ranchar. ¿Qué vas a decir? Ahí no voy porque no tengo permiso. Y yo me hacía un permiso. Lo armamos. Entonces me iba con mi 206. Tenía un 206 a gas. Me iba con el 206 por autopista acceso este hasta Capital. Con un CPU en el baúl. Porque en el peaje te paraba la policía. Era el único lugar donde te paraban. Entonces, si me paraban, yo les decía, no. No, no, de verdad, yo arreglo compus. No, no, o sea, ¿qué estás haciendo en la calle a las 12 de la noche? Y me van a decir, no, yo soy técnico y entrego... No, le estoy arreglando la compu al Duco. Claro, entrego pedidos para productoras, para artistas. Y bueno, me quedó el último pedido que lo tengo que llevar a Capital. Siempre era el último pedido. Por favor, me cortá las piernas, dejáme ir a entregarlo. Y aparte, ¿qué me iban a hacer? ¿Volverme en contramano por autopista? No, no, no. Como que dije, bueno, listo. Y nunca por suerte me pararon, pero nada, eso fue épico. Es una anécdota muy linda que van a pasar los años y la vas a contar. Si te acordás de la pandemia. Mal, hermoso. Ese recuerdo. ¿Qué se viene ahora para el 16 de noviembre? Tenemos show de Rey. Obviamente con la radio estamos regalando invitaciones para todos los oyentes. Eso es algo muy lindo. Somos radio oficial, además. Así que toda la gente que quiere ir al show tienen que escuchar la radio. Atentos y atentas, que eso es muy importante. Va a haber invitados, va a haber invitadas. ¿Algún tema antes del show vas a estrenar? ¿Antes del 16? ¿Seguir alguna canción? Antes del 16 estreno tres temas. Ah, bien. Tranca. O sea, hoy se estrena uno. ¿Hoy estrenas canción? Hoy estoy de estreno. ¿A qué hora sale? Esto está en vivo, ¿no? Sí. Hoy sale a las 7 de la tarde, si no me equivoco. Mirá. Cumbia del Recuerdo. Primicia. Con Alan Gómez y el Salas. Uh, Timón. Alan Gómez lo queremos un montón. Tenemos que ir a la nave ahí, prontito. Mal. Alan Gómez con el Salas. Cumbia del Recuerdo. Cumbia del Recuerdo. Canción que sale hoy. Canción que sale hoy. Hoy a las 7 de la tarde por el canal de Alan. Después tenemos mañana por el álbum de Lit Kila. Salimos con un trap también. Bien. Bueno, no vamos a ver mañana. Mañana vamos ahí todos. Sí, vamos a todo el evento de Lit Kila. Así que mañana saco uno con el Lit. Y si todo sale bien, antes del ópera saco un tema con una chica. Que todavía no dije quién es. Con María. Ah, te digo, no se lo preguntaba. No voy a decir quién es, pero nada. Si todo sale bien, lo saco antes del ópera. Y si no sale todo bien, lo presento en el ópera. Me atrevo a presentarlo en el ópera. Ok. Así de corto. Es una artista argentina. Artista argentina. Que está también en su mejor momento. En su mejor momento. Ay, ¿quién será? Ay, bueno, puede ser que sí. Porque la mayoría están en su mejor momento. Claro, están todas en su mejor momento. Ay, bueno. Bueno, si es con María nos va a encantar. Y si no es hermoso, sería que hagan una canción juntos. Uy, estaría muy bien. Son así de juntarse, capaz medio a hacer música, pero quizás por diversión, ¿eh? No, por desacar. Claro. Nunca hicimos un tema, pero me acuerdo que... Primera vez que nos vimos, yo, como yo tocó el piano, estábamos en casa y yo agarré el pianito, me puse a tocar ahí, a cantar, no sé, estábamos con ella y me dijo, uh, esas notas están re buenas, de ver, toca, toca. Y se puso a escribir y yo me puse a escribir. Uh, bien. Pero boludeando, eso no sé ni dónde quedó, ¿entendés? Como solo para... En los borradores, Rey. Solo para... Tiene que estar por ahí. Tiene que estar por ahí, seguro. Seguro que está ahí. Solo para vibrar, ¿entendés? Claro, como que es de pinta. Para sacar lo que tenés adentro, o sea. Es como... Tiene que estar en las agendas tan ocupadas, lo que yo, ¿en qué momento? Vos imaginate que, no sé, un futbolista, vos le das una pelota en el patio de su casa y arrancas el jueguito, ¿entendés? Claro, es así. Es así. Y es como yo tener un piano y arranco a tocar. A tocar y lo que salga. Y mi cuerpo solo va a hacer una letra, ¿entendés? Sin que yo lo... Ay, sería hermoso una canción. Yo los amo. Yo amo el amor. Por eso me encantan todas las relaciones lindas. Yo digo, ay, aguante. Bueno, vamos a estar esperando esa canción. Colaboración con una artista mujer argentina. No nos va a contar con quién es. Pero está en su mejor momento. Si no la estrenan antes del show, la va a estrenar el día del show. Ahí en vivo. La presento. Con ella de invitada. Uy, estaría muy buena también. Estaría muy buena también. Bueno, veremos. Pero hoy tenemos tema nuevo y mañana en el álbum de Litquila hay una colaboración. También. Excelente, Rey. La verdad que ha sido un placer tenerte acá en la radio. Somos más que bienvenido cuando quieras. Así que nos vemos el 16. Entonces, 16 de noviembre. Atención a la radio, que vamos a tener invitaciones. Así que escucha en la radio. Dale. Muchísimas gracias. Nos vemos el 16. Gracias. Like.